Convertirse en un ganador no es simplemente una cuestión de suerte o genética. Es un proceso que implica un compromiso con el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la adopción de una mentalidad que fomente el éxito. En este vídeo exploraremos cómo cambiar tu mentalidad a la de un ganador, analizando estrategias clave, el abandono de miedos, la importancia de la coherencia entre cuerpo, mente y espíritu, y cómo buscar la mejor versión de ti mismo. Además, examinaremos en detalle el concepto del mindset del ganador y cómo puede influir en tu vida. Estrategias para cambiar tu mentalidad. Autoconciencia. El primer paso crucial para cambiar tu mentalidad hacia la de un ganador es la autoconciencia. Debes tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y creencias actuales. ¿Qué te está limitando? ¿Cuáles son tus miedos? La autoconciencia te permite identificar los obstáculos internos que pueden estar frenando tu progreso. Sólo cuando eres consciente de tus debilidades puedes comenzar a superarlas. Establecimiento de metas claras. Una de las estrategias más efectivas para cambiar tu mentalidad es establecer metas claras. Las metas te brindan un propósito y una dirección. Asegúrate de que tus objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Esto te permitirá crear un plan de acción concreto y medible, lo que a su vez te ayudará a mantenerte enfocado en el camino hacia el éxito. Mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es un concepto popularizado por la psicóloga Carol Dweck, que sugiere que nuestras habilidades y talentos pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la dedicación. En contraste, la mentalidad fija implica la creencia de que nuestras cualidades son inmutables. Para cambiar tu mentalidad a la de un ganador, debes adoptar la mentalidad de crecimiento. Cree que puedes mejorar, aprender y desarrollarte en cualquier área de tu vida. Afrontar tus miedos. Los miedos son a menudo los principales obstáculos en el camino hacia el éxito. El miedo al fracaso, al rechazo o a la crítica puede paralizarte si no los abordas. Para cambiar tu mentalidad, debes aprender a enfrentar estos miedos. En lugar de evitar situaciones desafiantes, aborda tus miedos de frente y utilízalos como oportunidades para crecer. Al hacerlo, te vuelves más resistente y estás mejor preparado para superar los obstáculos en tu camino. Visualización creativa y afirmaciones positivas. La visualización es una poderosa técnica que te permite imaginar tu éxito. Cierra los ojos y crea una imagen mental de ti mismo como un ganador. Visualiza tus metas como si estuvieran ya alcanzadas, siente las emociones positivas asociadas con el éxito y crea un vínculo emocional con tus objetivos. Acompaña esto con afirmaciones positivas, repitiendo frases que refuercen tu confianza en ti mismo. La mente es una herramienta poderosa y la visualización y las afirmaciones pueden ayudarte a mantener una actitud positiva y motivada. Consejo práctico que funciona. Visualiza a diario. Justo antes de quedarte dormido. Y en tus visualizaciones utiliza tus sentidos y genera emociones. Coherencia entre cuerpo, mente y espíritu. Ejercicio físico. La coherencia entre cuerpo, mente y espíritu es esencial para cambiar tu mentalidad hacia la de un ganador. Comienza por cuidar tu salud física. Mantén una dieta equilibrada, haz ejercicio regularmente y duerme lo suficiente. Una mente sana necesita un cuerpo sano. Cuando te sientes bien físicamente, eres más capaz de enfrentar desafíos y mantener una actitud positiva. Nutrición mental. No descuides la importancia de nutrir tu mente. El aprendizaje constante y la educación son fundamentales para cambiar tu mentalidad. Lee libros, toma cursos, busca mentoría y rodea tu mente de conocimiento. Aprender nuevas habilidades y adquirir conocimiento te brindará una ventaja en tu búsqueda del éxito. Prácticas espirituales. Para lograr una coherencia completa, es crucial encontrar prácticas espirituales que te brinden paz interior y un sentido de propósito. Esto puede incluir la meditación, la oración, la conexión con la naturaleza o cualquier otro enfoque que resuene contigo. Las prácticas espirituales te ayudan a mantener el equilibrio emocional y a enfrentar los desafíos con serenidad. Mención importante merece la gratitud. La gratitud es clave en el mindset del ganador. Fomenta una actitud positiva, resalta logros, abre a oportunidades, fortalece relaciones y genera un ciclo de positividad, impulsando el éxito y la resiliencia. Consejo práctico que funciona. Agradece a diario. Nada más levantarte de la cama. Tomar acción masiva y persistir. Toma de decisiones informadas. La toma de decisiones es un aspecto crítico para cambiar tu mentalidad a la de un ganador. Toma decisiones basadas en información sólida y en tus valores personales. Evalúa las opciones disponibles y considera cómo cada decisión te acercará o alejará de tus objetivos. La toma de decisiones informada te permite mantener el control de tu vida y avanzar en la dirección que deseas. Persistencia y resiliencia. Los ganadores no se rinden fácilmente. La persistencia y la resiliencia son cualidades esenciales. Aprende a superar los obstáculos y a ver los fracasos como oportunidades para aprender y crecer. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse de las adversidades y seguir adelante con determinación. A lo largo de tu viaje es probable que encuentres desafíos, pero tu capacidad para superarlos te llevará al éxito. Buscar la mejor versión de ti mismo. Mejora constante. No te conformes con tus logros pasados. Busca constantemente la mejora y la innovación. La complacencia puede ser tu peor enemigo en el camino hacia ser un ganador. Cuestiona siempre si hay una manera de hacer las cosas mejor. Encuentra oportunidades para aprender y crecer y nunca dejes de buscar la mejor versión de ti mismo. Desarrollo personal. El desarrollo personal es un proceso continuo que implica trabajar en tus habilidades, conocimientos y comportamientos. Identifica las áreas en las que deseas crecer y establece un plan para alcanzar tu máximo potencial. Esto puede incluir la mejora de tus habilidades de comunicación, liderazgo, resolución de problemas y muchas otras habilidades que son cruciales para el éxito. El mindset del ganador. El mindset del ganador es un concepto que engloba todas las estrategias y enfoques mencionados anteriormente. Es la mentalidad que te lleva a creer en ti mismo, a mantener una actitud positiva y a aprender de tus errores. Aquí hay algunos aspectos clave del mindset del ganador. Confianza en uno mismo. Los ganadores tienen una profunda confianza en sus habilidades y en su capacidad para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Esta confianza no es arrogancia, sino una creencia fundamentada en la autoevaluación y en la autoeficacia. Actitud positiva. Una actitud positiva es esencial para mantener la motivación y superar obstáculos. Los ganadores eligen enfocarse en lo positivo y buscan oportunidades en lugar de obstáculos. Ven los fracasos como pasos hacia el éxito en lugar de como derrotas. Aprendizaje continuo. El mindset del ganador está en constante búsqueda de aprendizaje y crecimiento. Aprovecha cada experiencia, incluso los fracasos, como oportunidades de aprendizaje. Están dispuestos a adaptarse y evolucionar a medida que avanzan hacia sus metas. Celebración del éxito. Los ganadores no pasan por alto sus logros. Celebran sus éxitos, por pequeños que sean. Esta celebración refuerza una mentalidad positiva y motiva a seguir esforzándose por alcanzar metas aún más grandes. Conclusión. Cambiar tu mentalidad a la de un ganador es un proceso desafiante pero altamente gratificante. Requiere autoconciencia, establecimiento de metas, mentalidad de crecimiento, afrontar tus miedos, disciplina, coherencia entre cuerpo, mente y espíritu, toma de decisiones informadas, persistencia, búsqueda constante de mejora y la adopción del mindset del ganador. Al seguir estas estrategias y cultivar una mentalidad de éxito, puedes alcanzar tus metas y convertirte en la mejor versión de ti mismo. La mentalidad del ganador no sólo te llevará a la victoria en tus metas personales y profesionales, sino que también te brindará una vida más rica y significativa. Tú puedes. Recuerda esto. Si lo crees, lo creas. Los demás vídeos ya existentes. También te animo a dejar comentarios y sugerencias. Hasta siempre y muchísimas gracias.